Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es tu lectura para esta semana que inicia ya mismo semana del 3 al 9 de julio y vamos a ver que se viene para ti angelito mío en esta semanita en todos los aspectos importantes de tu vida, en todos los aspectos vamos a decir que son como lo que nos mueve cada semana temas de trabajo, de familia, de pareja, temas del amor, que me piden muchísimo, muchísimo el amor y vamos a revisarlo y temas también de dinero, ok, sobre todo en estas épocas que están las cosas tan complicadas Capricornio, vamos, mira esta carta ha querido caer ahí, así es que la vamos a dejar y justamente viene suerte para ti así es que, ¡pumba! ahí te la ponemos, ha querido caer, ¿eh? tú has visto que ha caído, ¡pum! yo le dejo como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, corazoncito en Instagram, acuérdate que también me tienes en TikTok, Likey, Twitter y también ahora siguen por mi canal de Telegram únete a Telegram conmigo, te dejo la información abajo, en Facebook creo que está aquí arriba, es Matisita como en otras redes mías sociales vas a tener ahí toda la información de todo lo que subo en todas las redes, todos los vídeos y también hay material que comparto de otros sitios, de otros canales, cosas que veo que son interesantes ¡pum! te las comparto también por ahí, así es que vas a tener diferentes fuentes con información que se comparte, ¿ok? venga, vámonos entonces, vámonos a ver temas de temas de la semana para Capricornio y vamos a ver justamente que Capricornio esta es una semana para poner todo de tu parte, caer en ciertos temas, no tener una bruma en tu cabeza sino decir, venga, esto es lo que me sirve, esto de aquí, lo demás, lo erradico ¿por qué? porque si haces ese esfuerzo pronto te estarás encaminando, como quien dice a arreglar tu mundo, a hacerlo más armonioso, más feliz, ¿sí? justamente se vienen buenas noticias, buenas ideas que vienen a tu vida, también ayudas del universo y como no, hay bendiciones que vienen para tu felicidad desde temas de hogar, casa entonces, yo creo que es como un popurrí de situaciones que están sucediendo y que ya vemos todo este mundo bastante alterado pero de alguna forma, si te centras un poquito, vas a poder ir solucionando algunos temas ¿ok? así es que esta semana a nivel de la casa, a nivel de, perdón, del trabajo te veo en casa, te veo, yo no sé, bueno, hay gente que empieza vacaciones esta semana así es que tal vez por eso te veo en casa mucha gente empieza vacaciones, así es que eso puede ser una de las causantes y sabes que veo también, que haces un parón en la empresa donde trabajas y algo que veo es que Capricornio va a tener la suerte de tener un nuevo nombramiento este nombramiento puede ser simplemente de palabra o literalmente puedes estar firmando algún tipo de contrato porque se te asciende, se te hace un nombramiento y va a ser todo un éxito, cambia radicalmente tu suerte a partir de esta semana ¿vale? poquito más, poquito menos es un cambio radical para Capricornio así es que por eso es que hay también un parón, ¿no? tal vez te avisan que llegando de vacaciones a partir de septiembre, por ejemplo pues Pumba, empiezas de otra manera, de otra forma, empiezas en otro cargo ¿ok? vamos a ver la gente de Capricornio sí, porque esto es una suerte que viene para ti, ¿eh? así se te escoge, tú, tú eres la persona elegida vamos a ver Capricornio que busca trabajo ¿qué pasa con Capricornio que busca trabajo? a ver, te dan a escoger te dan a escoger la posibilidad de un trabajo pero yo veo que es un trabajo como que no te gusta pero ¿sabes qué pasa? que te dicen en las cartas tú escoge, esto es lo que el universo te está mandando y cuando te lo manda es bueno para ti pero tú te notas como frustrado, frustrada esto no es lo que yo quería, yo quería otra cosa y así es que vamos a ver qué haces no me desperdicies oportunidades que te mande el universo por favor, cuando el universo te las manda son las mejores para ti pero a veces decimos, ay no, esto no y ahí es donde empiezan los problemas a nivel de, del dinero, dinero que llega a tus manos ojo, puedes estar recibiendo dinero de empresa del estado, ¿vale? hay dinero que llega a tus manos la suerte para loterías éxitos, suertes, ¿ok? ya lo voy avisando entonces ya no lo leo después porque yo tengo posibilidades de lotería para tus finanzas como es una decisión de éxito cuando escoges ese número escoges, mira, voy, esta vez voy a comprar la loto y ya no los ciegos ¿sabes? o sea, una o la otra vale temas de familia temas de familia hay un rompimiento con alguna persona podría ser una mujer como muy cortante una mujer con la cual te puedas estar peleando, dividiendo, batallando con esta persona ok y que de alguna forma puede traer como una parálisis en la familia una división en la familia ojo a veces no es tan malo a veces no es tan malo porque sabes que pasa que a partir de aquí es como que ya la gente de la familia escoge un poquito su bando sí y termina una serie de conflictos en la familia originados por esta persona que ostentaba como mucho poder y yo lo veo como un poder de manipulación ok entonces aunque aunque esto no ganes entre comillas la guerra yo la verdad te veo que a futuro vas a estar muy contento o contenta ¿sí? ok parejas de capricornio que para mí están como como contentas felices son como el uno para el otro la otra para el uno pero pasa algo muy especial que yo veo mujeres de las parejas capricornio que se están echando algún flirteo por ahí que se están sobre todo me salen mujeres ok entonces ¿sabes qué pasa? que es como la pareja feliz la pareja perfecta pero que en realidad cuando escargas un poquito había cosas escondidas entonces me salen esas mujeres capricornio con algo escondido y algunos hombres capricornio con algo escondido ok así es que ni que seas hombre ni que seas mujer si tienes algo escondido cuidado cuidado se acerca un rompimiento eh se acerca que todo esto salga a la luz ok y que la pareja de capricornio se dé cuenta de todo yo te lo voy contando ahora si se trata de otras personas que se inmiscuyen como suegras cuñadas y esto parece ser que las vamos a alejar de la familia ok si venga vámonos a ver ahora como está capricornio que busca el amor mmm capricornio ay por quien me sufres capricornio por quien me sufres por quien me sufres es como que tú tenías esperanzas y se te han esperanzas con uuuh se me ha ido la carta hasta por allá espera tú tenías esperanzas con alguien mmm tú ya te estabas haciendo haciendo como ideas con alguna persona si con alguna persona para una pareja estable pero sabes que no te diste cuenta que esta persona jugaba un poquito contigo jugaba no no se tomaba en serio esta relación si se lo tomaba más de ahora sí después no ahora me apetece ahora no y es que ahora te vas a dar cuenta de esa personalidad o de ese ir y venir de esta persona mmm tú le dabas mucho valor a esta relación tú realmente uuuh tú le dabas mucho valor en esta relación tú te habías creído que esconde que esconde que esconde que tengo aquí una escondida mmm tú realmente pensabas que esta persona estaba por ti pero sabes que tengo dos mujeres una esposa y una amante ok en el caso de hombres lo mismo un marido o sea si buscabas a una mujer tiene marido y tú eres el amante ok así es que hay dos personas mmm por eso es por eso es que no te tomaba en serio por eso es que iba y venía o hacía unos comportamientos un poco extraños y tú le habías puesto tanto valor a esta relación tú realmente pensabas que era tu persona ideal claro porque sabía cómo hacer las cosas para que cayeras en esa trampa ¿no? bueno mira mejor darse cuenta antes y no de aquí a sabes cuánto tiempo bendiciones vámonos con una bendición vámonos con una bendición para Capricornio bendiciones una bendición esta semana para Capricornio esta semana una bendición para ti Capricornio una bendición para Capricornio qué cosa bonita llega a tu vida ok 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 mira es bonito es bonito porque la primera carta que cae habla de cosas bonitas que tienen valor inclusive si hay un dinero de por medio ok y esto viene en ayuda de una mujer sí que te ayuda con todo esto o que es la que te financia todo esto si hay una mujer involucrada en este tema de un dinero un dinero que parece ser que causaba algún tipo de dificultad o problema y que tú logras salir de ese problema tal vez esto tendría que ver con alguien que se oponía tal vez algo legal vale y lo que va a estar pasando es que tú pasas por encima de ese problema y esto tiene que ver con este valor con este dinero con estas ganancias con cositas bonitas muy preciadas para ti algo muy preciado para ti entonces vas a sobre sobrepasar los problemas y los conflictos y sales aeroso de todo este conflicto las cosas se ponen muy a tu favor me encanta me gusta mucho me gusta mucho mira que tiene que ver mucho con algo muy preciado sí algo muy preciado lo veo mucho en lo material vale vale es como es como decir yo tenía pensaba que tenía que pagar tantos impuestos y cuando lo revisas con un abogado con un notario con un gestor te dice no no si podemos aplicar tal cosa entonces tienes un descuento y es como oh sí vale ok venga vamos entonces a hacer las dos preguntas como ya hemos visto que hay posibilidades de lotería para Capricornio esta semana vamos a hacer simplemente las dos preguntas así es que recuérdate poner una pregunta aquí y una pregunta acá y que sean preguntas que se puedan responder por sí o por no para tener la mejor visión de tu caso ok empiezo por esta y vámonos a ver si esta respuesta para ti es un sí es un no es un sí y es rotundo me dice que desde el universo desde vamos a decir desde la luz de Dios si se está enviando a seres podríamos decir que si fuesen como ángeles protectores guías y cuestiones similares se está enviando si seres para que te ayuden para que te vengan a a empujar en estos temas y para que logres hacer realidad aquello que estabas tratando gestando de alguna forma ok eso sí vámonos con la segunda Capricornio aquí sí que tengo un no rotundo también me dice que hay que hacer un giro totalmente distinto a esta situación que pretendes porque de por sí está muerta además hay situaciones que no controlas que están totalmente en tu contra y no las controlas es como otra gente que se mete que está metida en el tema ok vámonos con un mensaje de los ángeles para esta semana para Capricornio un mensaje de los ángeles para Capricornio para esta semana un mensaje de aliento un mensaje tal vez de esperanza vamos a ver qué te dicen los ángeles esta semana ay qué bonito qué bonito el unicornio qué bonito oh me encantan estas cartas habla de infinitas posibilidades y entonces yo lo que lo que noto con esta carta bueno es que no me gusta leerme todo el texto a mí me gusta es como coger pam pam a ver qué quiere esta carta y con infinitas posibilidades yo lo veo tan espiritual hasta los científicos ahora lo están explicando aquellos que explican sobre los multiversos y todo eso y explican que todo lo que tú imagines en tu cabeza es lo que se va a estar dando en la realidad así es que las infinitas posibilidades hacen que que si tú te imaginas contento contenta feliz si imaginas una familia que sonríe si imaginas que te das la mano de una pareja no le pongas cara a la pareja si no la tienes si tienes tu pareja imagínate los dos felices románticos o qué sé yo en cosas tan bonitas no imagínate que tienes aquello de lo que careces en la actualidad sea lo material imagínate que te la estás trabajando imagínate que tal vez recibes un premio qué importa qué importa exactamente lo que tú quieras imagínate esa felicidad para ti ok y lo vas a conseguir porque lo estás creando en ese universo de vamos a decir de otro plano donde la imaginación es totalmente constructora de esta realidad ok así es que no te imagines sufriendo no te imagines que el banco te persigue no te imagines que no tienes no al revés imagínate la mesa llena la familia feliz todo en felicidad y no te no te centres en una sola cosa hay gente que me dice es que quiero esa casa quiero esa casa no imagínate que tienes una casa preciosa imagínate que eres feliz en esa casa no importa cuál casa porque el universo y tú que eres ese motor vas a construir esa realidad donde esa casa llega a tu vida te deseo todo lo mejor Capricornio nos vemos pronto bye bye